rutina de ejercicio para mantener nuestra forma física hola hola bienvenidos soy pino profesor si no tienes tiempo para entrenar ya sea porque iniciaron tus vacaciones por trabajo estudio u otras ocupaciones realiza esta corta rutina que te ayudará principalmente a mantenerte ya no retroceder en tus objetivos físicos ahora sí alista tu hidratación y empecé como siempre vamos a dar inicio calentando nuestro cuerpo vamos a hacer una rápida movilidad articular acompáñame sígame arriba y abajo eso es vamos a lubricar nuestras articulaciones rápidamente vamos a los lados ok eso es sígueme con los hombros mira no tenemos mucho tiempo así que esta lubricación es rápida estamos de vacaciones adelante o estamos muy ocupados entonces vamos a hacer una rutina solamente para mantener nuestros resultados cambio vamos a los lados mira eso es vamos a tardar más de 15 minutos en esta rutina por eso vamos a hacerla bien hecha cambiamos a los lados sin descansar tanto sin hacerle trampa al profe ok vamos la cadera adelante y atrás eso es una rápida lubricación para que empecemos con toda vamos a los lados que vamos a hacer es muy sencillo van a hacer 14 ejercicios diferentes cambiamos 32 segundos de trabajo cada ejercicio y 14 segundos de descanso entre ejercicio y ejercicio solamente es una ronda ok así que quiero que estén preparados y listos porque esto va a iniciar creo que ya estamos listos vamos a iniciar en 3 2 1 mira al trote en el puesto vamos a calentar a lo acá vamos a calentar eso es muy bien trota si tiene espacio puedes rotar por el espacio mira eso es trota lo trota lo trota lo pero no pares no vayas a parar eso es vamos a dar una dosis de ejercicio a nuestro cuerpo suficiente para mantener nuestros resultados ok el vídeo se compone de una ronda ya si tú quieres hacer otra ronda repites el vídeo márchalo en los descansos vamos a marcharme vamos a respirar para iniciar con el siguiente ejercicio que va a ser salto de rama nos vamos acomodando mira acá mientras marchamos salto largo y nos devolvemos en skip y míralo salta acá bajas y devuelves mira cuando caes allá me hacen la sentadilla míralo caes bajas y te devuelves eso es salta hasta donde pueda mira salta y te devuelves eso es se llaman salto de rana hermosa eso es una rana toro esto es una rana toro ok vamos eso es regálame la última eso es muy bien marcha marcha y respira vamos a ir al piso marcha y respira que vamos a ir al piso que vamos a hacer abdominales abdominales solamente cuáles esta vez lléveme las rodillitas al pecho mira acá acá eso es es que hay mucha gente que en vacaciones se relaja y no vuelve a hacer ejercicio no no hay que hacer aunque sea rutinas cortas de mantenimiento eso es vamos vamos no parece todavía vamos que te estoy viendo quedan cinco segundos cuatro tres dos uno perfecto nos ponemos de pie vamos arriba vamos arriba campeonas y campeones que vamos a disfrutar de esta rutina porque es corta es corta desplacemos lateralmente mire lo desplaza y toca el piso desplaza y toca el piso acompáñame eso es toque el piso con las dos manos mire mira mira cómo lo hago yo eso es eso es mira esto toca el piso esto esto mira eso es sin pereza aprovechemos el tiempo disfrutémoslo en familia es que esta rutina familiar última esta rutina la puede estar haciendo papá mamá tío abuela hermano primo amigos ok vamos respira respiran estos 14 segundos vamos 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 con jumpy mira lo acá eso es muy bien no pares no pares perfecto vamos vamos por más vamos que quedan 10 segundos disfrutando disfrutando 5 4 3 2 1 perfecto marcha marcha nos quedan dos ejercicios para hidratar ok ahorita vamos a hidratar sentadilla isométrica una pared una pared es todo lo que necesitas para este ejercicio ya empieza mira mira lo fácil tú estás sentado como en una banquita relajado tus manos están en el aire o a cambia pero no acá aquí no relajado te vas a concentrar en esta sentadilla vas a hacer de cuenta que no sientes nada que tu cuerpo se pone guapo mientras estás en esta posición 5 4 3 2 1 perfecto eso es marcha y respira vamos nuevamente al piso vamos a hacer flexiones cómo van a hacer las flexiones te acuestas mira vamos te levantas te acuestas te levantas te acuestas te levantas te levantas te acuestas vas con el profe y no te rindes aprovechas el tiempo mira que no van a ser más de 15 minutos donde tú vas a mantener los objetivos que llevas porque no te paras del todo no estás cometiendo el error de los demás de que se quedan quietos por completo no tú eres inteligente tú te sigues moviendo así sea poco ok vamos pues vamos 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 no se vayan a rendir que ya viene el descanso ahí eso es vamos arriba que vamos a hidratar es el momento de hidratar ok es cortico el descanso sólo son 40 segundos aprovecha y toma agüita eso es hermosa rutina seca el sudor sólo queda tiempo de que te suscribas que sigas todas las redes del profesor deja un comentario allí en dónde vas a pasar tus vacaciones este año ok listo se nos acaba el tiempo chicos y chicas vamos con toda la actitud que vamos a hacer salticos en el puesto 5 4 3 2 1 salta vas a hacerte cuenta que tienes la cuerda que tienes una cuerda y que saltas como un boxeador eso es salta que tus pies se despeguen del piso no no me hagas trampa que visto lo he visto haciéndome trampa en este ejercicio por favor no por favor sin trampitas no se vengan de listos con el profe ni de listas eso es que los estoy viendo cuando me hacen trampa vamos 3 2 1 marcha vamos sólo que nos quedan seis ejercicios más vamos hasta el final vamos con una sentadilla abren los pies sentadilla y rodilla arriba mira bajas subes bajas subes mira lo fácil esto es acompáñame no te detengas arriba eso es eso es vamos vamos a mantener nuestro cuerpo hermoso eso es le dedicamos 15 minutos todos los días al menos lo mínimo para mantenerte no eso es marcha allí respira vamos a volver al piso vamos a volver al piso eso es vamos a hacer una plancha hermosa posición de plancha 3 2 1 no mira lo acá eso es concéntrate concéntrate que es por tu bien es una rutina hermosa que es por nuestro bien quienes la pueden hacer todos todos la pueden hacer no tiene contraindicaciones esta corta rutina vamos hasta el final no te rindas no no 3 2 1 descansa te vas a quedar allí en el piso porque vamos a hacer ahora unos dorsales tipo superman acuéstate mira acá levanta arriba arriba acompaña al profe vamos no vayas a parar no te vayas a detener eso es vamos arriba eso es disfruta disfruta del ejercicio tu cuerpo lo necesita eso es vamos vamos sonriendo 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 que ya casi acabamos vamos 5 4 3 2 1 te quedas allí quédate allí porque no vamos a quedar allí porque sigue otra plancha pero cómo va a ser la plancha se las muestro en posición de flexiones y arrancamos gira plancha con rotación gira eso es vamos arriba perfecto eso es mira hacia arriba mira hacia arriba eso es perfecto no te detengas muy bien vamos 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 y queda la última eso ahora sí vamos arriba vamos arriba mira que quedan dos ejercicios quedan dos ejercicios vamos hasta el final no se vayan a rendir no 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 vamos acá míralo saltando y vamos vamos acá manténgalo 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 eso es eso es mira el otro puño donde está eso es no vayas a parar no vayas a parar muy bien cambio de lado míralo hacia allá eso es eso es vamos vamos chicos vamos chicas eso es no se detengan perfecto hasta el final 3 2 1 y respira respira que falta un ejercicio adivinen cual los hermosos burpees vamos a hacer hermosos burpees preciosos burpees preciosos burpees salto vamos caminas abajo te devuelves arriba otra vez vamos 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 no pares que este es el último este es el último chicos este es el último chicas acompáñame hasta el final no te vayas a detener eso es vamos regálame dos burpees más perfecto regálame el último eso es abajo y arriba eso es respira no te vayas a seguir porque te voy a decir algo muy importante vamos a marchar un momento de respirar y de hidratar mientras te digo lo siguiente eso es hidratar seca tu sudor mira lo que vamos a hacer si no tienes tiempo de más es el momento de parar y vas a esta rutina de estiramiento que te estoy dejando acá si crees que puedes con otra ronda de lo que acabamos de hacer repite el vídeo y regálate otra ronda o dos rondas más depende de tu condición física y del tiempo que tengas si crees que ya se fue suficiente está bien recuerda suscribirte a mi canal darle un like al vídeo dejarme en los comentarios de qué país eres los quiero ver de dónde están viendo mis vídeos y recuerden que cada semana subimos nuevos vídeos aquí a mi canal chao